Hoy lo único que se hizo fue aprobar el ingreso del pedido, hicieron un impas los concejales, hace 10, 15 minutos se comunicó conmigo el secretario parlamentario del Consejo Deliberante de la Ciudad de Chilcara pidiendo una reunión conmigo, le dije que esta tarde o mañana nos podíamos juntar, le dije que me parecía que era al revés la situación, hubiese estado bueno que primero nos juntemos, pero sobre todo teniendo en cuenta por qué, a ver, en el municipio de Tilcara en los últimos meses del año pasado tuvimos un contrato con una productora que se comprometía a lo que era hacer la producción artística del enero tilcareño, pretendiendo generar y dar un nuevo impulso al enero tilcareño, esa importante celebración para Tilcare y para toda la provincia. Hubo un contrato que no se cumplió y en el medio hubo perjudicados productores, gente técnica, escenarios, luces, artistas, por un monto superior a 30 millones de pesos, y bueno, teniendo en cuenta esto y el incumplimiento del contrato, es el mismo intendente Romero, digamos, quien se presenta en la justicia, no recuerdo bien si fue la última semana de enero o la primera de febrero, y denuncia en sede penal una estafa, que, bueno, no sé cuál será el pormenor de la causa judicial hoy.